Siento el peso de tu cuerpo más cerca a tu aliento, amame Con temor a lo imprevisto, a lo desconocido, bésame Que la noche seas eterna, si te encuentras cerca, amame Que el amor que hayas escondido, aflore tus sentidos, quiéreme Solo estoy yo, para amarnos nomás, solo estoy yo, contra el miedo sexual Solo estoy yo, abrazados en la oscuridad Fuego y calor, para encender la piel, fue mi paso hoy, mañana y después Que sensación, tú comprendes lo que quiero ser Quiero ser osado en explorar tu cuerpo, quiero ser caliente, arena del desierto Tú solo, tu prisionera, y en la cárcel de mis besos Para amarte como un loco, poseerte poco a poco Enredar en ti mi sueño, hacerte mía, solo mía Quiero ser tu almohada para acariciarte Quiero ser tu sombra para acompañarte Tú solo tú, atrapada entre mi amor y mis sentidos Todo es mejor contigo, sin rechazo a lo prohibido Solo quiero hacerte mía, solo mía, mía, mía Quiero ser osado en explorar tu cuerpo, quiero ser caliente, arena del desierto Tú solo, tu prisionera, y en la cárcel de mis besos Para amarte como un loco, poseerte poco a poco Enredar en ti mi sueño, hacerte mía, solo mía Tú y yo, tan solos, tú y yo Unidos en la noche Haciendo el amor, haciendo el amor Tú y yo, tan solos, tú y yo Fuego y calor, encendiendo la piel Fuego y pasión, hoy, mañana y después Tú y yo, tan solos, tú y yo Y tu cuerpo entre mis brazos Se derrite por el placer Así ¿Quieres más, mami? Tú y yo, tan solos, tú y yo Quiero descubrir con mis manos tu cuerpo Y besarte hasta amanecer Tú y yo, tan solos, tú y yo Tenerte, quererte, mimarte, llamarte Y liberar el néctar de tu piel Así